¿No quieres dejarla del maletero? ¿A dónde? ¿Al aeropuerto? No tengo prisa. No le importa que estemos un rato en el taxi. Tú siempre te has tenido que ganar todo, por eso eres la favorita de mamá. Debería quitarse el anillo. A lo mejor cambia la manera en que te quiera, pero te voy a querer siempre. Tú a tu padre si lo quieres. ¿Cómo? Me recuerda una de esas noches en las que sales y haces lo que te da la gana. Y lo pasas genial, claro. Y lo pasas genial, claro. Te sientes... libre. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los